El Consejo de Transporte Público informó que acatando la actualización de lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud sobre Transporte Público en el marco de esta emergencia por el COVID-19, todos los operadores de ruta regular, incluidos absolutamente todos los de la zona sur, deben transportar de ahora en adelante solo a pasajeros sentados. Ya no podrán llevar usuarios de pie. El director ejecutivo del CTP, Manuel Vega, indicó que esto es estrictamente obligatorio con el fin de evitar aglomeraciones en las unidades. El CTP ya le informó a todos los prestadores del servicio sobre la actualización de dicho lineamiento, que corresponde a la versión número 5 emitida la tarde de este 19 de marzo por el Ministerio de Salud. Vega además recalcó que en medida de lo posible, los operadores deben proporcionarle geles desinfectantes a los usuarios y colaboradores de la empresa autobusera, según indica el lineamiento. Se les montó a todos los autobuses de transporte público dispensarios de gel, alcohol en gel líquido. Aparte de eso, a cada empleado se le ha dado la explicación del tema de cómo tiene que actuar o trabajar y las medidas pertinentes en cuanto a las medidas necesarias en salud o limpieza. Hacemos un llamado a toda la población para que cumpla con todos los protocolos de higiene. Estamos haciendo un gran esfuerzo para que desde las unidades se evite la propagación del virus, pero está en manos de los usuarios frenar la transmisión de esta enfermedad. Nada hacemos con que las unidades den el servicio con menos cantidad de usuarios si las personas no cumplen con los protocolos de estornudo y tosido, y si no se lavan correctamente las manos cuando llegan a su destino, recalcó Vega. Esto rige para todas las rutas en la zona sur de Costa Rica y el resto del país.